El Partido Liberal Constitucionalista hizo oficial su fórmula presidencial para los comicios de noviembre próximo. Como candidato a la presidencia de Nicaragua fue nombrado Milton Arcia y como candidata a la vicepresidencia a María Dolores Moncada. Moncada dijo que no tienen un plan de gobierno y lo que les interesa es que los nicaragüenses crean en ellos. Ahorita lo que a nosotros nos interesa más que todo es que el pueblo nicaragüense crea en esta fórmula. Que creen esta fórmula y nosotros de qué manera podemos llegar a ellos. Nosotros lo que queremos es, como todos los que estamos aquí, es que nuestro país vuelva a tener democracia, que nuestro país tenga la libertad de expresión, que nuestro país volvamos a ser como fuimos antes, que dejemos de ver tantas personas huyendo del país, por la economía del país, porque no hay una buena economía, no tenemos trabajos, las personas están higiendose, eso es lo más lamentable. Entonces nosotros en nuestro principal, la principal tarea que tenemos es ganar la confianza de que sí pueden tener confianza en esta fórmula. Mientras que el candidato a la presidencia, Arcia, expresó que su deseo es unir al liberalismo para luego unir a Nicaragua, y negó tener pacto con el gobierno actual. Vamos a unir todo el liberalismo, todo lo que es liberalismo, aquí no son personas, es unir todo el liberalismo en conjunto. Y vamos a trabajar después, estamos uniendo la casa, recomponiendo la casa, es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho. Hoy vamos a llamar a todo ese 65% que no tiene por quién votar para hacer el cambio en Nicaragua. Estamos trabajando en un plan de gobierno con un equipo, que estamos para hacer un plan de gobierno para la clase media que ha sido desprotegida en Nicaragua. Yo soy un operador turístico y yo me reúno con todo mundo y rey mundo. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos que he tenido en Nicaragua. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos. Incluso he traído al vicepresidente de Nicaragua allí en mi cárter, ha estado en la isla de Metembre, bajando mi barco. Yo me reúno con todo mundo. Y no se asusten que yo me he reunido a mí. Yo soy operador turístico, empresario turístico y yo me reúno con todo mundo. Eso no significa ningún tipo de amarre. Eso no es pacto ni nada, ni amarre. Aquí lo van a ver ustedes, Milton Garza, ustedes lo conocen ya. ¿A dónde están los presos políticos? ¿A dónde están? En su plan, ¿a dónde están los presos políticos? Los presos políticos, si este gobierno no lo ha sacado, Milton Garza, el primer paso que va a hacer es sacar los presos. El Partido Liberal Constitucionalista inscribirá a sus candidatos el 2 de agosto. Luisa Centeno, Noticias 12.